¿Qué gano yo en quererte si tú ya me has olvidado? ¿Qué gano en decir te amo si tú me tiras al león? ¿Qué gano en besar tus labios? ¿Qué gano en besar tus labios? Si no lo haces con pasión ¿Qué gano en seguir tus pasos? ¿Qué gano con mis desvelos? ¿Qué gano con darte todo? Y al cabo sigues pillando Aquí se acaba tu cuento No gano nada en quererte ¿Qué gano yo en quererte si tú ya me has olvidado? ¿Qué gano en decir te amo si tú me tiras al león? ¿Qué gano en besar tus labios? Si no lo haces con pasión ¡Gano, grano, 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 Como quisiera borrar el pasado De todo el daño que te ha causado De empezar de nuevo nuestras vidas Te enseñaré que eres la reina de mi vida Que para mí eres fantasía Te has convertido en mi realidad Como quisiera borrar el pasado Sentar tus lágrimas, dejar a un lado Esos momentos que robaron nuestra calma Llenaría tu corazón Completamente con todo mi amor Nuestras noches llenas de pasión Déjame ver toda la luna y las estrellas Te enseñaré que eres la reina de mi vida Quiero ser porque en tu alma suspira Déjame ser el único en tu vida Déjame ver toda la luna y las estrellas Te enseñaré que eres la reina de mi vida Quiero ser porque en tu alma suspira Déjame ser el único en tu vida Te enseñaré que eres la reina de mi vida Déjame ver toda la luna y las estrellas 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 Te enseñaré que eres la reina de mi vida Quiero ser porque en tu alma suspira Déjame ser el único en tu vida Música 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 Esta ruca me trae empelotado Y con sus besos me trae bien atrapado Con su figura me trae bien amarrado Y toda la chica se burla de mí Esta ruca me trae empelotado Y con sus besos me trae bien atrapado Con su figura me trae bien amarrado Y toda la chica se burla de mí Estás empelotado, que digan lo que digan Estás empelotado, me gustan sus ojitos Estás empelotado, me gusta su boquita Estás empelotado, me trae bien atrapado Estás empelotado, me gusta su figura Estás empelotado, me trae bien amarrado Estás empelotado, dice toda la chica Estás empelotado y se burla de mí Esta ruca me trae empelotado Y con sus besos me trae bien atrapado Con su figura me trae bien amarrado Y toda la chica se burla de mí Estás empelotado Estás empelotado, me trae bien amarrado Estás empelotado, que digan lo que digan Estás empelotado, me gustan sus ojitos Estás empelotado, me gusta su boquita Estás empelotado, me trae bien atrapado Estás empelotado, me gusta su figura Estás empelotado, me trae bien amarrado Estás empelotado, me trae bien amarrado Estás empelotado, me trae bien amarrado No llores por mí, que hoy soy feliz Gracias te doy, por todo el amor No llores más, que hoy siento la paz Perdóname, por tus tristezas Olvide tu vida, no llores por mí Si te hago falta, mira hacia el cielo Cada nube que pasa, cada pájaro que canta Allí estaré Cada nube que pasa, cada pájaro que canta Allí estaré ¡Wow! No llores más, que hoy soy feliz Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy y amando el cielo No llores por mí, que hoy soy feliz Gracias te doy, por todo el amor No llores más, que hoy soy feliz No llores más, que hoy siento la paz Perdóname por tus tristezas Perdóname por tus tristezas No llores más, que hoy soy feliz Cada nube que pasa, cada pájaro que canta Allí estaré Opin30 Morricuna San Juan よろricuna Frito Blanca ど ¡Suscríbete al canal! ¿El por qué yo te hice mal? ¡Suscríbete al canal! Vengo a pedirte perdón Vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón El por qué yo te hice mal Yo fui el equivocado Yo fui el que nunca cumplí Yo soy el que ha pecado Y ahora sufro yo por ti Escucha mujer Descubre cómo soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Olvida cómo fue Acepta cómo soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Escúchame Mujer 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 Cuando me beso notará, que sabes bien que a mí me gustan vacilonas Con tus amigas me la paso de parrata Ay, ponte a clavo porque a mí me importa poco No te quejes porque me sobran amores Que en un tiempo tú estuviste entre la bola No te fijes porque siempre me emborracho Soy quien soy, te enamoraste, no te quejes No te quejes porque siempre me emborracho Tienes la culpa porque tú me vuelves loco Anda y di a tus amigas, soy un borracho Y al fin de cuentas sabes que me importa poco No te quejes cuando me beso notará Que sabes bien que a mí me gustan vacilonas Y tus amigas son las primeras que soplan Ay, ponte a clavo porque a mí me importa poco No te quejes porque me sobran amores Que en un tiempo tú estuviste entre la bola No te fijes porque siempre me emborracho Soy quien soy, te enamoraste, no te quejes Que en un tiempo tú estuviste entre la bola Tú como nadie sabes mi vida Y mis tristezas las llevas en tu alma Tus alegrías las tengo bien grabadas Sin ti papá mi vida no vale nada Tú, un ejemplo perfecto Un padre que por sus hijos dio todo Tú, que en tiempos difíciles siempre luchó No se dio por vencido Hoy ha llegado el momento y lo noto en tu cara Se te acabaron las fuerzas No te preocupes que tus consejos Son más fuertes que los vientos Recuerdo esos días cuando tú me decías Llegaron días y me acabarán las fuerzas Un cambio completo y tú me llevarás A mí de la mano como hoy te llevo a ti Llegado el momento, padre de mi alma Ahora dame la mano, te llevaré donde tú quieras Cuéntame de tu vida, aquí estoy para escucharte Le doy gracias a Dios, tener un padre como tú Dime que te hace falta para yo seguir luchando Para que veas en mí Lo que en ti vi yo creciendo Un ejemplo perfecto, padre de mi alma Ahora dame la mano, que ha llegado el momento Dime que te hace falta para yo seguir luchando Música Hoy ha llegado el momento Lo noto en tu cara Se te acabaron las fuerzas No te preocupes El amor que nos dejas Es más fuerte que los vientos Recuerdo esos días cuando tú me decías Llegaron días y me acabarán las fuerzas Un cambio completo y tú me llevarás A mí de la mano como hoy te llevo a ti Llegado el momento, padre de mi alma Ahora dame la mano, me llevaré donde tú quieras Cuéntame de tu vida, aquí estoy para escucharte Le doy gracias a Dios, tener un padre como tú Dime que te hace falta para yo seguir luchando Para que veas en mí Lo que en ti vi yo creciendo Un ejemplo perfecto, padre de mi alma Ahora dame la mano, que ha llegado el momento Música Dime que te hace falta para yo seguir luchando Bésame como antes Acaríciame como ayer Bésame como antes Acaríciame como ayer No dejes mi amor Que se apague el fuego en ti Bésame como antes Bésame como antes Acaríciame como ayer Quiero probar tus labios Sentir tu cuerpo junto al brillo Con tu mirada me derrito Cuando me tocas sientes calofrillo No dejes mi amor Que se apague el fuego en ti Música Música Bésame como antes Acaríciame como ayer Bésame como antes Acaríciame como ayer No dejes mi amor No dejes mi amor Que se apague el fuego en ti Bésame como antes Acaríciame como ayer Quiero probar tus labios Sentir tu cuerpo junto al brillo Con tu mirada me derrito Cuando me tocas sientes calofrillo No dejes mi amor No dejes mi amor Que se apague el fuego en ti Música Bésame como antes Acaríciame como ayer Acaríciame como ayer Quiero probar tus labios Sentir tu cuerpo junto al brillo Con tu mirada me derrito Cuando me tocas sientes calofrillo No dejes mi amor Que se apague el fuego en ti Música 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 No sé por qué te vas Dices que no volverás ¿Por qué me dejas? Música Me enseñaste a querer Ahora como le haré Para vivir sin ti Música Mi amor si tu te vas Todo terminará Mi luz se apagará Música Dime que debo hacer Como le haré Para vivir sin ti Música Busco la explicación No encuentro la razón ¿Por qué te vas? Música Tú eres mi corazón Te necesito No puedo vivir sin ti No sé por qué te vas Dices que no volverás ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? Te enseñaste a querer Ahora como le haré Para vivir sin ti Música Busco la explicación No encuentro la razón ¿Por qué te vas? Tú eres mi corazón Tú eres mi corazón Te necesito No puedo vivir sin ti Música 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 Me gustaría Estar contigo Cada momento En mi vida Junto a ti Me gustaría Besar tus labios Todos los días Mi dulce amor Música 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 Me gustaría que me dijeras Que para siempre conmigo vas a estar Acariciarte, siempre besarte Enseñarte lo que es un gran amor Uh, 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 baby Eres linda, hermosa mujer Uh, 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 baby Yo siempre te voy a querer Uh, 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 baby Eres linda, hermosa mujer Uh, 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 baby Yo siempre te voy a querer Uh, 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 baby Eres linda, hermosa mujer Uh, 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 baby Yo siempre te voy a querer Uh, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!